y podemos depositar en él toda nuestra confianza este es nuestro tiempo, estos son nuestros cultos este es nuestro momento de poder depositar en el Señor todo lo que traemos, ¿verdad? toda nuestra ansiedad, oro, nuestras cargas y confiar que él hará y saber que él hará y dejar que siga llenando nuestras vidas de su espíritu, de su gloria, de sus fuerzas mientras se prepara el equipo de música gloria en nombre de Jesús si quieres tomen siendo por un momento hermano quiero leer la palabra del Señor en el Salmo 104 venimos a este lugar para llenarnos de su palabra, ¿verdad? para escuchar su consejo, gloria al Señor para que nuestra fuerza sea aumentada gloria al Señor por medio de su palabra y de su santo espíritu Salmo 104 en el nombre de Jesús 104, el versículo 24 dice cuán innumerables son tus obras oh Jehová mírenlo ahí para que usted lo pueda leer conmigo cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios y el 31 dice sea la gloria de Jehová para siempre alégrese Jehová en sus obras él mira a la tierra y ella tiembla tocó los montes y humean a Jehová cantaré en mi vida a mi Dios cantaré salmos mientras 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 vivas duele 33 dulce será mi meditación en él yo me regocijaré en Jehová gloria al nombre de Jesús amén oye que dice sea la gloria de Jehová para cuando para siempre y alégrese Jehová en sus obras él mira a la tierra tiembla y a Jehová cantaré en mi vida y me regocijaré en él gloria al nombre de Jesús y a veces es cierto que nos cuesta un poquito claro que nos cuesta un poquito que nos cuesta un poquito Dios y nos cuesta un poquito ¡Adiós! Vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar y vamos a declarar victoria en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que necesite un favor de Dios? Vamos a declarar victoria en el nombre de Jesús. Vamos a hablar verdad, vamos a decirle al enemigo que la victoria es de Dios y que Dios hará su perfecta voluntad y que Él no tiene autoridad porque la autoridad es de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. 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 Gloria al Señor. Aleluya. A la ver en que Él vive. Amén. Fuerte ese aplauso para el Señor. Gloria al Señor. Sí. Aleluya. Podemos confiar en Él que Él hará. Amén. Puede tomar asiento por un minuto. Tenemos creo que unas dificultades técnicas. Ahí nos disculpan, hermanos. Pero el Señor está en control de todo. Amén. Y esta fiesta es para Él. Amén. 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 o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirás cien veces más y heredará la vida eterna. Yo creo que aquí no se quedó nada por fuera. Aquí dijo, ¿y cómo puedo? Jesús le dijo, ¿y cómo puedo ser perfecto si ya he guardado todos los mandamientos, hecho esto y aquello? Prácticamente despojarnos de absolutamente todo. Ahí le nombró una lista bien larga, venda todo lo que tiene, sígame, haya dejado casa, hermanos, o sea, nombró todas, digamos, las categorías, familiar, económica, emocional, todas las categorías posibles por haber, y le dijo, y así alcanzarás la vida eterna. Está difícil, ¿cierto? O sea, le nombró todas las áreas, pero le dijo, si quieres ser perfecto, esto es lo que necesitas hacer. Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, usted diría, man a lady, pero esto es un trabajo bien alto, pero sabemos que el Señor es misericordioso, que el Señor dice que por más torpe que seamos, no nos apartaremos del camino. Y sabemos que si confiamos en Él, Él es del Dios que nos enseña provechosamente el camino. Los músicos pueden ir pasando, vamos a glorificar el nombre del Señor, vamos a confiar en Él, vamos a orar por medio de estos cantos para que el Señor nos ayude a despojarnos cada vez más de todo lo que nos, el peso, y podamos ser perfectos. Amén. ¿Cuántos han venido a alabar al Señor? Esas palmas para el Señor, vamos, gloria en nombre de Jesús, te adoramos, Señor. ¿Cuántos han venido a alabar al Señor, vamos, gloria en nombre de Jesús, te adoramos, Cristo, oh, oh. Padre, Padre Señor, eres todo lo que yo quiero, Santo, Santo. Soy digno, digno, bravo, Padre, Padre, Señor Todo lo que yo quiero Cristo, es todo lo que 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 quiero Santo, Santo Señor Digo, digno, creador Padre, Padre, Señor Eres todo lo que yo quiero Santo, Santo Señor Digo, digno, creador Padre, Padre, Señor Eres todo lo que yo quiero Cristo, es todo lo que 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 quiero Es todo lo primero 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 Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios En el río de Dios Se escucha aquí Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Yo danzo en el río En el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río En el río de Dios Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Ay, mira, ven el río de Dios, ay, vos h consultationé El río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios esta aquí Ay, mira, ven el río de Dios, ay, vos13 Soy libre, 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 el río de Dios esta aquí Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios, yo danzo en el río, danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Sí, Señor Jesús Oh, gracias, Señor Por tu presencia, Señor Jesús Gracias, Jesús Por ese río de agua viva, Señor Que fluye dentro de nosotros Como saqueo Yo quiero subir Lo más alto que yo pueda Lo más alto que yo pueda Solo para verte Mirar hacia mí Y llamar tu atención Hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Lo dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Cambia toda mi vida Cambia toda mi estructura Sana todas las heridas De tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi Haz un milagro en mí A lo más alto que yo pueda A lo más alto que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Mirar hacia ti Y llamar tu atención Hacia mí Hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Lo dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Cambia toda mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Haz un milagro en mi vida, Señor Te adoramos, Jesús Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Necesito de ti, oh Padre Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño Soy pequeño Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Lo dejo todo para seguirte Lo dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Que cambia toda mi vida Que cambia toda mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Puedo amarte solo a ti Puedo amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Señor Haz un milagro en mi 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 Oh Jesús Oh Jesús Oh Aquí estás Te vemos Te adoro Te adoraré, te adoraré, aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, orando en mí, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, orando en mí, te adoraré, aquí estás, orando en mí, te adoraré. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 You are the way maker. Aleluya. 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 Él está aquí sanando nuestro corazón. Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, dulce y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, dulce y nieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Señor Así eres tú Señor Aunque no pueda ver, estás sobrando Señor Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás, milagroso, abres camino, cumples promesas, tú, cumples promesas, tú, 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 tú promesas, luz en tinieblas, mi Dios así eres tú, así eres tú, oh sí Señor, te adoramos Jesús, así eres tú Señor, aunque no pueda haber, está sobrando en mi vida, está sobrando en mi familia, está sobrando en mis hermanos, porque así eres tú, oh sí Señor, te adoramos aunque no lo pueda haber, pero está sobrando, está sobrando aquí en Manhattan, está sobrando en los amigos, está sobrando en las visitas, está sobrando en los enfermos, en los abatidos, en los deprimidos, porque así eres tú Jesús, está sobrando Jesús, sí Señor, sí Señor. Déjate tocar por el Señor en esta noche, sí aquí estás, sanando mi corazón, tocando mi vida, oh Jesús, aquí estás, oh Jesús, aquí estás, cobrando en mi vida, estás en medio de nosotros, adoramos, adorále, 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 adorále en esta noche, adorále Jesús, hemos venido a adorarle, hemos venido a sacrificar alabanzas, Oh Jesús Glorifícate Señor Déjese tocar por Jesús en esta noche Déjese tocar por Jesús en esta noche Déjate transformar por Cristo Aquí estás Sanando mi corazón Por eso te adoraré Te adoraré Señor está sanando heridas en este momento Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Jesús We worship you Jesus We adore you Jesus You are here Lord Aquí estás Señor It's the way you are Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Sanando mi corazón Te adoraré 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 Cando ti adoraré Te adoraré Gracias. 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 Amor que sobrepasa todo entendimiento hermano, un amor sobrenatural es el amor con el cual él nos ha amado. Oh bendito, bendito sea tu nombre Señor Jesucristo. Gloria y honra sean dadas a ti por siempre Señor. aleluya puede tomar asiento hermano quisiéramos quedarnos y detener el tiempo cierto quisiéramos que separara ese reloj por un segundo y poder seguir adorando poder seguir exaltando poder seguir recibiendo ese amor con el cual el señor nos ha amado amén y que dios el nuestro que dios este dios nuestro que nos ha amado sobre todas las cosas gloria al nombre de jesús el hace lo que él quiere amén en los cielos en la tierra debajo de la tierra y mientras adorábamos venía una palabra a mi mente y así el enemigo haya dicho cualquier cosa dios tiene el poder absoluto dios no tiene la última palabra sino la única la única hermano la única la única la única para palabra para nuestra vida aleluya es el quien dicta gloria al nombre de jesús y esto es un gozo enorme gloria al señor el tiempo ya avanzado vamos a pasar a la ofrenda gloria al señor cuantos alegres estamos aquí para ofrendarle al señor bendito sea el nombre de jesús mientras que van pasando queremos darle la cordial bienvenida a rafael sánchez puede levantar su mano ahí donde usted está a rafael sánchez gloria al nombre de jesús mire lo hermano está allá para que lo salude cuando que no se vaya sin saludar que no lo dejemos de saludar también a berta contreras aquí está la hermana berta contreras gloria al nombre de jesús y a mi hermosa madre que nos acompaña en esta noche la hermana inés como le decimos a todos ellos bienvenidos en el nombre de jesús es una alegría y un gozo que nos hayan acompañe que nos acompañen en esta noche vamos a estar en pie mis hermanos amados vamos a orar al señor por el dador alegre sabemos las responsabilidades que tenemos aquí en este lugar sabemos que hemos hecho un voto y que nos hemos comprometido delante la presencia del señor estos son oportunidades que dios nos da para nosotros ser enriquecidos a ver otra vez estos son oportunidades que dios nos da para nosotros ser enriquecidos si amén así que es una bendición vamos a dar al señor lo que hemos prometido nuestros votos nuestros diezmos nuestras ofrendas y vamos a orar al señor bendito dios padre de la gloria te damos gracias señor estamos muy muy agradecidos contigo señor por tu por tanto amor por tu misericordia gracias porque nos quieres bendecir señor gracias dios mío porque nos da la oportunidad de ser parte de tus cosas santas de tu obra de tu plan de tu proyecto de tu idea o de tu visión de tu amor señor y nos quieres poner nos quieres incluir señor en esta bendición dios mío señor lo que hemos separado para ti lo que hemos prometido señor por favor ayúdanos a entender cada vez más señor esta responsabilidad que tenemos contigo señor que podamos darte con amor señor para ti para tu gloria y tu honra señor nada necesita somos nosotros los necesitados señor jesús bendice a mi hermano por favor al que ha traído y al que no aún más señor jesús que seas tú señor proveyendo de empleo señor conforme tu amor conforme tu misericordia y te damos con alegría en esta noche señor para la gloria tuya multiplica señor estas ofrendas multiplica señor estas ofrendas en el nombre de jesús amén pueden pasar hermanos mañana el ayuno lo dirige la junta local y los diáconos mañana el ayuno lo dirige la junta local y los diáconos ayuno mañana sábado segundo de noviembre el domingo como de costumbre hermano nuestra escuela dominical a las diez y media el evangelismo a las dos y a las tres y treinta el servicio evangelístico no olvidemos la convención noviembre 15 16 y 17 la convención nacional e internacional en west palm beach florida chau y